Ay, ¿qué pasó? Ok, Carlitos Sánchez de Cas ¡Cácelo! ¡Felicumlea! ¡Márchate! ¡Ejala! ¡Mira quién llegó! ¡Jala! ¡Jala! Y con tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos de una vez Que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré No me pese que tus labios te bañan El sabor de otra boca Y de amor No te bendijas, cállalo No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate ¡Vamos a bailar, señores! ¡Eso! ¡Así, chicas! ¡Así, así! ¡Con el vasito arriba! ¡Señora! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te quedas ver! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te perdonaré el otro! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te quiero ver! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te perdonaré el otro! ¡Solo para Frag y Camila! ¡Ven a Frag y Camila! ¡Márchate! 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 Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre y siempre de escuchar Que empecemos de una vez y olvidé tu infidelidad Pero te juro que estaré, no caeré Que no me beses a que tu rabia te bañara El sabor de otra boca y de amor No te permitas que ya no, no quieras ser el amor Toma la esposa de una vez y márchate ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicas! A ver, vamos a pasarlo como hice ¡Ahora! Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré, no Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré, no ¡Cintura, mami! Cintura, cintura, mami, cintura Cadera, mami, cadera Muévelo, muévelo, muévelo Dalito Rico Tu padrino, conejo Jorge, Jorge, ¿qué vas a comer? Jorge, ¿qué vas a comer? Si no diga el risco Dalito Risco Han pasado tanto tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba encontrarte hoy Para mí Ahora que ya sin latrices Ya no quiero tu amor Es el reloj de vida que Dejaste tú Tú no Vos pa' acá Me dices a mí malo, ¿eh? José López, feliz cumpleaños La Florida, Guachipa Ey, amante celoso Ya te olvidé Ya te olvidé No quiero más tu amor Vete allá, por favor Que tú dejaste a mí Cicatrices Mañana, conejo Mañana hay chicha de jola Chicha de maní Hola, Chino Miguel Papi, ¿cómo estás? Oh, Chino Miguel Chino Miguel, ¿cómo estás? Papi, hola Hola, Nicolcita Jorge, ¿qué vas a comer? 7 de octubre Mira, aquí llegó Jorge, ¿qué quieres comer? Buena, Joel Amante celoso José Así va con todo José Florida Y a pie risco Roquita Roquita Joel E, pa, E, pa, E, pa Pero de Fueba la Florida La nueva generación Machín No supiste valorar Si te lloraste Me engañaste y lloré Yo como niño Ahora tengo un nuevo amor Otro cariño Tu cariño sigue, sigue Tu camino Y se caía Un ángel y más Falta no llorar Hoy tal vez Para que Que no te maté Dale vuelta a esta página En tu otro cantar Un coro más No por ella Triste en tu final Así como tú eres No te bates tu chelo Sigue tu mochila No te lo llevaste Vamos a tomar los chicos Para José Feliz cumpleaños José La Florida Huachipa La gente de la nueva generación La nueva generación La Florida Ven a mi bolsita Ven a mi bolsita Se ve a octubre Feliz cumpleaños Chino Miguel Chino Miguel Hola papi ¿Cómo estás? La movilidad gota a gota El único colectivo Yo quiero Merca Merca Tú me jalas Pero ahí va Para con los demás Ojalá no toma nada Por la vez No supiste Para llorar Siempre jugaste Venga yo te lloré Y yo como un niño Ahora tengo un nuevo amor Otro cariño Tu perdiste Sigue Sigue Tu camino Se caerá Tu lágrimas Vantado de llorar Muy tardes Para querer Pero no voy a dar Dale vuelta Esa página En tu sonido Cantar Tu coro más Tu correa Triste es tu final Pero que triste es tu final En paz Combinación de la cubra señores San Marcos Se caerá Tu lágrimas Vantado de llorar Muy tardes Para querer Pero no voy a dar Dale vuelta Esa página Este es otro Cantar Tu coro más Tu correa Triste es tu final Y así te quería decir A Chacalón todavía Así te quería decir A Chacalón todavía A Itape A Itape Jorge Jorge ¿Qué vas a comer? Chino Miguel Risco Para los colegas Los colegas Chino Miguel Y su colectivo Chacalón había pillado Chacalón yож Ro .. Pueve Holas Y sus thickens ¡H Rocky no la esquina zac wag tra Meta! Chacalón adiós Chacalón accidentally ��� Gracias.